En los momentos donde la desunión de una sociedad se naturaliza, se hace necesaria la revolución de la verdad. El cinco de febrero Quirindé movió toda su fuerza para garantizar un cambio profundo por los olvidados, los invisibilizados, nuestras familias, nuestro futuro que son los niños y jóvenes, nuestros adultos mayores, pero sobre todo por deserrar de una vez por todas la desigualdad. Era necesario una administración humana que motive el abrazo entre hermanos quirindeños y acabe de raíz con un distanciamiento creado sin sentido. Hoy la prioridad de la administración dos mil veintitrés dos mil veintisiete desde la alcaldía ciudadana encabezada por Ronald Moreno y los nueve señoras y señores concejales es garantizar la igualdad, unidad, y la creación de un gobierno municipal más integrador, empático con nuestros conciudadanos, lograr el desarrollo desde el sector más invisibilizado, nuestros agricultores, emprendedores, comerciantes, gremios, asociaciones, y cada quirindeño que se identifica con esta, la tierrita de los alegres, sonrientes, trabajadores, luchadores, y forjadores con sus propias manos del quirinde ancestral, multiétnico, y pluricultural.